En el campeonato de la liga está así, jugada la fecha 10, Stronger está primero con 10 partidos jugados, 19 puntos, luego está Wilterman con 10 partidos jugados, 18 unidades. Petolero tiene 17 puntos, San José con un partido menos, 16, la U tiene 14, Bolívar tiene 13, pero con dos partidos pendientes. Vamos a más, Oriente tiene 10 partidos jugados, 13 puntos, 13 puntos tiene Blooming, 12 tiene Aurora, 11 tiene la Paz Fútbol Club Real Potosí con 16 puntos para el equipo nacional Potosí. La undécima fecha, penúltima del torneo, última de la primera ronda, mejor dicho, tiene 3 partidos el miércoles, en Oduro, San José Petolero, en Sucre, la U con Tablooming y en Potosí Nacional, Potosí, 10, Stronger. Más de esta jornada, Bolívar frente a la Paz Fútbol Club, Wilterman frente a Real Potosí, Oriente Petolero otra vez local frente a Aurora en Santa Cruz. Esos 3 partidos se jugarán el día jueves, luego vendrá el receso por la selección, goleadores con 8, Carlos Saucedo de San José con 6, Marcos Ovejero de La Paz y Vladimir Castellón de Aurora. Con 5, Carlos Newman de Real Potosí y Pablo Escobar de 10 puntos.